Hola, bienvenidos a Acciones para la Paz, un espacio donde damos a conocer las principales actividades de la Fuerza Pública en beneficio de los colombianos. Hoy hablaremos sobre la declaración del Departamento de Sucre como territorio libre de mina antipersonal, el éxito de una nueva jornada de apoyo al desarrollo en Alcasidas Meta y más acciones de la Fuerza Pública en beneficio de nuestro país. Durante el año 2022, la Armada de Colombia logró que Sucre fuera declarado territorio libre de minas antipersonal. Con este esfuerzo se permitió la reactivación del campo, contribuyendo al uso productivo de 12.971 metros cuadrados de tierra. En Cesar, la Policía Nacional capturó a ocho personas en dos procedimientos policiales. El primero fue en Aguachica, Cesar, donde fueron capturadas cinco personas por porte ilegal de armas y la segunda captura se dio para tres personas a quienes se les encontraron 100 paquetes de clorhidrato de cocaína en el kilómetro cuatro vía La Paz Cesar. Cerca de mil personas de la inspección de Dinamarca en el municipio de Casillas Meta se beneficiaron con una jornada de apoyo al desarrollo llevada a cabo por la Fuerza Aérea Colombiana, la cual llevó asistencia en salud, actividades recreativas y donaciones. En una sola voz de rechazo a través de una velatón que tuvo lugar a nivel nacional, miles de familias se unieron en los parques y plazas de las principales ciudades del país para encender una luz con el fin de llevar un mensaje de fraternidad, solidaridad y apoyo a los integrantes del Ejército Nacional en homenaje a los soldados asesinados en el Cauca. Hasta aquí Acciones para la Paz. Nos vemos la próxima semana para que estén al tanto de toda la información del sector defensa. Nos vemos en 8 días.